Y ahora vamos al tema del momento, la demanda nacional con el respaldo de la comunidad internacional para que se desarmen y se desmantelen las bandas paramilitares. Y por otra parte, la versión oficial del gobierno para justificar la existencia de estos grupos represivos, ilegales y criminales. En las cuatro entrevistas que el presidente Ortega ha brindado a las cadenas de televisión internacional en la última semana, ha expuesto al menos tres explicaciones distintas para intentar justificar la existencia de estos grupos armados. Primero dijo que eran organizados por otros partidos políticos. Después dijo que eran financiados por Estados Unidos y también que era el propio pueblo que se estaba defendiendo. De hecho, el 19 de julio justificó, sin mencionar por su nombre a estos grupos, hablando de grupos de autodefensa. Pero cuando este lunes Andrés Oppenheimer, de CNN, le presentó las fotos de los paramilitares armados con fusiles de guerra y banderas del FSLN patrullando con o sin la policía, dijo Ortega que estas fotos eran falsas y que esos paramilitares eran policías voluntarios. Para analizar las implicaciones que tiene la versión oficial y, por el otro lado, los hechos, nos acompaña Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. ¿Por qué las contradicciones del presidente Ortega para explicar o para tratar de justificar lo que está a la vista de todos los nicaragüenses que lo hemos visto en estos más de 100 días de protesta? ¿Alguna de esas cuatro versiones tiene veracidad? Bueno, para comenzar por el final, ninguna tiene veracidad. Porque, de hecho, estos grupos irregulares, llamémosles así inicialmente, son grupos que se han organizado desde los territorios a partir de una estructura en donde está la vicepresidencia Fidel Moreno en la alcaldía, luego todas las alcaldías y el tendido territorial de los consejos del poder ciudadano, los CPC. Estos CPC se encargan de identificar, reclutar a militares retirados, policías retirados, a delincuentes. No sé si te recuerdas que hace como dos años hubo una amnistía a casi 8 mil delincuentes, muchos de ellos de alta peligrosidad, que hoy están pagando, de alguna manera, el favor que se les hizo de sacarlos de la modelo. El hecho es que estos grupos paramilitares, para comenzar también por el final, no son policías voluntarios. La policía voluntaria está contemplada en la ley 872, que es la ley de la policía nacional o de la policía, nada más. Entonces, se establece que estos grupos son, o estas policías, que los policías voluntarios son un cuerpo auxiliar y de apoyo a la policía nacional. ¿Cómo afecta a la institucionalidad de la policía nacional, que ya ha sido gravemente lesionada en estos meses, el hecho de que el presidente diga que estos paramilitares son policías voluntarios, cuando la gente los está viendo, que tienen fusiles M-16, fusiles de guerra, algunos AK-47, escopetas, y que andan encapuchados, andan apertrechados, y por el otro lado, incluso ya exhibiendo banderas del partido FSLN, y dice Ortega, no, son policías voluntarios. De hecho, yo lo que considero en esas cuatro versiones que ha dado el señor Ortega, es que se trata de una cadena, no solamente de inconsistencia, sino de mentiras que no han logrado ocultar una tras otra la realidad. Eso que tú dices de lo que todo el mundo ha visto, lo que se ha visto en los videos, lo que se ha visto en las coberturas de periodistas o de medios de televisión en Nicaragua. No creo que la institucionalidad de la policía sea afectada por esas declaraciones de Ortega que son policías voluntarios, porque la institucionalidad de la policía se perdió desde el 2007 y se agravó la situación cuando la policía participa en operaciones combinadas u operaciones conjuntas con estas bandas de criminales paramilitares. Pero ahora no hay ninguna línea de separación entre unos y otros. Cuando uno ve una caravana no sabe si son policías uniformados o si son paramilitares. ¿Qué serían los policías voluntarios? Que los vimos algunos años atrás acompañando a la policía en algunas actividades en los barrios, en otro tipo de cosas. Pero nadie vio nunca a un policía voluntario encapuchado armado con un fusil de guerra. No, y más quisiera recordarte que, por ejemplo, para la época de elecciones existen los policías electorales, que usualmente son los mismos policías voluntarios que se convierten en funcionarios policiales para darle protección o cobertura a las elecciones, cuidando a las juntas receptoras de votos en la medida en la que la policía ocupa otra. La policía, digamos, los miembros oficiales de la policía tienen una forma de proteger o protegen otro tipo de objetivos. ¿Qué dice la ley? ¿Perdón? ¿Qué dice la ley sobre la policía voluntaria? La ley sobre la policía voluntaria dice que las funciones de la policía voluntaria son auxiliar a la Policía Nacional en vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales. Es decir, mientras la policía se dedica a unas tareas específicas, los policías voluntarios cubren esos aspectos que señala la ley, que es el artículo 25 de la ley. Y la segunda función es auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la Comisión de Actos Delictivos, resguardar el sitio, prestar ayuda a las víctimas y luego informar a las autoridades correspondientes de lo que ha sucedido. Hasta ahí no más. Dado que el presidente Ortega ha tenido la oportunidad no solo de enmendar estas crisis, de desarmar a los paramilitares, de acatar la resolución y la recomendación de la CIDH, y no solo no lo hizo, sino que ahora reiteradamente miente y justifica a estas bandas paramilitares para decir que se quedan, y se quedan incluso más allá de su propia permanencia política en el poder. Lo que está diciendo es que aquí habrán paramilitares porque hay una decisión política de esto. La pregunta es qué salida le queda al país, a la comunidad internacional, a las instituciones nacionales. Y mucha gente dice, bueno, ¿y el ejército finalmente puede o no puede actuar frente a este tipo de situaciones? Después de que lo vimos en años anteriores acabando, exterminando a grupos armados irregulares en las zonas rurales, ¿por qué no actúan? Hay dos elementos o hay dos justificaciones o por lo menos factores de orden jurídico. Uno es el constitucional y otro es el de la ley propia del ejército. El factor constitucional es el que dice que en casos excepcionales el presidente de la república puede ordenar al ejército intervenir en apoyo a la policía cuando la policía haya sido rebasada. Es decir, hay una restricción constitucional para que el ejército pueda actuar de modo propio. Pero el artículo 2 de la ley del ejército, que es la ley 181 reformada, dice que el ejército debe disponer de sus medios y sus fuerzas cuando la seguridad nacional y la defensa nacional estén amenazadas y cuando se cometan actos delictivos que pongan en peligro la existencia de la nación y la estabilidad del país. ¿Qué representa el peligro? A ver, ¿los paramilitares representan un peligro hoy, mañana, para Nicaragua, para la región centroamericana o no? Claro, claro que sí, porque al final de cuentas lo que tú estabas señalando en tu intervención anterior es que una de las peores herencias que Ortega le va a dejar a lo que yo llamo las nuevas autoridades en el mejor de los escenarios va a ser grupos armados, organizados, entrenados, con medios, armas y vehículos para movilizarse. Y esto a mí me plantea una situación que yo creo que va a haber necesidad en ese mejor de los escenarios con esas nuevas autoridades de solicitar asistencia internacional y pienso que esto puede ir acompañado básicamente alrededor de los cascos azules de Naciones Unidas. Está hablando de un escenario post-Ortega, bajo la premisa de que se han convocado a elecciones y hay nuevas autoridades que tienen un mandato democrático y dicen que hay que resolver este problema de estabilidad. ¿Qué pasa con el ejército de Nicaragua mientras tanto? Es decir, ¿el ejército de Nicaragua va a esperar a que cambie el panorama político para decir, bueno, y ahora yo también puedo participar en ese proceso de desarme? ¿Por qué? Porque no lo puede hacer ahora, insisto. Yo creo que esa es una decisión política del ejército. No involucrarse es una decisión en donde están combinados los intereses institucionales con los intereses financieros del ejército. Pienso que hay un temor de decirle a Ortega, esto es insostenible, esto hay que resolverlo, hay que desarmar a los paramilitares o desármelos ustedes o nos ordena que lo hagamos. Pero eso te plantea también una paradoja, porque si vas a desarmar a los paramilitares, tienes que desarmar a la policía, porque tan criminales son los paramilitares como son los policías, que han asesinado independientemente gente. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, cómo le explica Ortega a la población con esta última versión de policía voluntario, que policía voluntario y policía normales, regulares, hayan incendiado una casa en el barrio Carlos Marx, en donde murieron seis personas, incluidos dos bebés. Para eso, la ley de la policía no dice que deben incendiar casas. ¿Me explico lo que te quiero decir? Eso lo que te demuestra es la gran contradicción, la gran mentira en la declaración de Ortega. ¿Cómo explica el gobierno, cómo explica la policía, que en el asesinato de la joven brasileña, la estudiante Raineya Lima, que fue rafagueada por paramilitares encapuchados, primero la policía dijo que era un miembro de una empresa de seguridad privada, ahora ha identificado al autor, no sabemos si está detenido, no lo han presentado, no lo han procesado, ahora ya se conoce que ese autor es un exmilitar y que pertenecía a los cuerpos de seguridad privada de Petronik y Albaniza, armado con un fusil de guerra M4. ¿Es un paramilitar o no? De hecho, sí. De hecho, actúa como un paramilitar, aunque formalmente sea empleado de Petronik, Albaniza, lo que sea. El tema es que, en este caso, la policía, al igual que Ortega, cae en una secuencia de mentiras, en una secuencia de inconsistencia. Lo que decía es que primero fue un guarda de seguridad, después identifican a un militar retirado, que supuestamente desde el 2009 no tiene vínculos orgánicos funcionales con el ejército. El tema es por qué la policía no preservó la escena del crimen, por qué la policía no ha hecho una reconstrucción del crimen, por qué la policía hizo que el auto se perdiera, el auto en el que viajaba la joven Gabriel Lima, no aparezca, no aparece tampoco el novio de la joven, que fue quien la llevó al hospital. El informe de medicina legal es un informe incompleto totalmente, solamente dice que murió de tiros en abdomen y tórax, pero el tema es que las declaraciones de Ortega, las declaraciones inconsistentes de la policía y el informe de medicina legal, lo que te revelan es la urgencia de ocultar un crimen y de ocultar a los verdaderos autores del crimen. ¿Es posible que este tipo que está capturado, el ex militar que fue capturado, perdón, que la policía dice que es el supuesto criminal? Solamente lo han identificado. No lo han presentado, la fiscalía no ha presentado la acusación porque no tienen el expediente que la policía por investigación debe levantar, presentárselo a la fiscalía, perdón, y la fiscalía judicializa el caso. Déjame volver al tema de la responsabilidad del ejército o las preguntas que la nación hace sobre el ejército. Ayer el jefe del ejército compareció en un acto de aniversario de la Fuerza Aérea con el presidente Ortega y el general Avilés dijo básicamente lo que ya han dicho antes los comunicados del ejército, que el ejército siente el dolor por estas pérdidas, que espera que la crisis nacional se solucione a través de un diálogo y reitera que el ejército es apolítico y no deliberante y sin embargo está hablando en un escenario en el que ahí están las banderas del partido FSLN, que incluso Ortega las retiró de sus comparecencias con la prensa internacional en sus últimas cuatro entrevistas. ¿Cómo se explica que el jefe del ejército hable de un ejército apolítico frente a las banderas de un partido político? Es parte de las inconsistencias institucionales, pero también de una voluntad política. Es decir, de hecho hay una estrecha relación política, no ideológica, pero política y financiera también entre el ejército, la comandancia del ejército y el ejecutivo en Nicaragua. Pero está lesionando la credibilidad de la institución y aquí no estamos hablando de la policía, estamos hablando del ejército que todavía se aprecia de que hay una institucionalidad distinta. Claro, eso me lleva a entender que hay un cierto nivel o un importante nivel de hipocresía institucional. Es decir, dolerse por las víctimas de la represión orteguista y por otro lado estar armado o amarrado con el, digamos, el signo no ideológico, pero por lo menos el signo emblemático que es la bandera roja y negra del FSLN. Al final de cuentas yo estaba planteando o planteé en un artículo que el ejército estaba en una encrucijada, o que intervenía o no intervenía. Tengo una posición todavía muy clara que no le corresponde al ejército resolver la crisis política, pero sí hay algunos elementos que le corresponde al ejército resolver, entre ellos plantearle a Ortega de la manera más clara y alta posible que esa situación de los paramilitares es insostenible, que no solamente lesiona la institucionalidad, sino que hace también perder credibilidad sobre la institución militar. Y hay reclamos, el clamor popular de la intervención del ejército, el reclamo de que el ejército desarme a los paramilitares. No es función en este momento, yo te decía que la constitución restringe un poco. Sin embargo, yo pienso que mientras el ejército mantenga esa relación estrechamente política con el régimen, va a entrar en lo que yo llamo los costos graves del silencio, y del silencio cómplice. O sea, tiene que haber al mismo tiempo una separación Estado-Partido. Es inconcebible que el propio Estado, que el gobierno, separe la bandera del FSLN en sus comparecencias internacionales y se lo imponga el ejército en un acto de Estado, o no sabemos si es que el ejército lo acepta. No, el ejército lo acepta. Realmente hay una complicidad del ejército con el Ejecutivo, con Ortega, el régimen Ortega Murillo. El hecho que acepten eso significa que la jefatura del ejército, y estoy hablando en especial del general Avilé, no tiene la autoridad política ni la autoridad moral para poder decirle, el Consejo Militar tomó una decisión y es que hay que resolver esto, eliminando a los paramilitares. No tiene esa autoridad política, no tiene esa autoridad moral, además, y eso pone al ejército en una crisis que yo creo que a mediano y largo plazo va a ser mucho más dañina de lo que puede ser ahorita. Los costos del silencio van creciendo como los intereses de los usureros, y a medida que el silencio se prolongue, la legitimidad del ejército va a ir bajando, va a ir cayendo, como cayó la legitimidad de la policía, por ejemplo. Gracias Roberto Cajina por sus reflexiones esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos López, coordinador del Centro de Asesoría Jurídica de los Consumidores, para analizar el tema económico del momento, el crecimiento de la mora, del endeudamiento de personas y empresas con el sistema financiero y las empresas de microfinanzas.